con jengibre, alineados populares, como antesala a los procesos de movilización que anunciaremos próximamente para el 2024. ¿Dónde serían esos jengibres? Se están diseñando, por ejemplo, en el día de hoy, en Moca, San Francisco de Macorís y otras comunidades como Navarrete, se estarán desarrollando en el día de hoy y en todo el mes de diciembre, un conjunto de actividades de esta naturaleza. Las movilizaciones no han logrado, no han sentido efecto, porque aquí vemos en el vagán que ustedes están presentando como pocos locos. Bueno, precisamente por eso hoy hemos evaluado que es un gobierno que se ha hecho indiferente ante los reclamos de los sectores populares y que en la región del Cebado se han producido cientos de movilizaciones y protestas en reclamos de esas soluciones y esto es lo que ha justificado dos contundentes paros regionales, uno en el mes de abril y el pasado paro del 13 de noviembre. El próximo año, ya ustedes saben que tienen las elecciones ahí, ¿no creen que la movilización de las huelgas pueda ser teñida de política y todo el tipo de cosas? El problema es que los problemas sociales están ahí en las comunidades, no nos los estamos inventando y precisamente el Estado es el responsable de dar respuesta a demandas tan sencillas como rebaja de los precios de la comida, mejora de los salarios del sector público, así como mayor inversión en las comunidades, barrios, de construcción de obras prioritarias y comunitarias en las comunidades. Independientemente del proceso electoral, la gente sigue pagando la comida cara, la vieja cara, independientemente de eso, entonces la población no le puede impedir a la población a que no reclame, a que se deje morir indiferente en su casa cuando no hay empleo, cuando los servicios hospitalarios se han venido deteriorando, la falta de inversión, cuántos niños han muerto por falta de atención y de política, de prevención del Estado en términos de salud. Frente a todo esto, los sectores populares no tenemos otro camino, por eso hemos hecho un llamado al gobierno, vamos a discutir los problemas y el sector empresarial de la región del Cibao y sus posibles soluciones. Me guacho, ¿usted quiere expresar algo más? Raquel. Yo pienso que dentro de los logros, si podemos mencionar a través de la pregunta, el periodista del señor Marcos, pienso que uno de los logros que podemos exhibir como coalición de organizaciones sociales, populares y feministas del Cibao, es justamente los niveles de articulación que la coalición ha logrado a nivel de la región del Cibao. Y esos niveles de articulación, independientemente de todo lo que el gobierno ha hecho para desvincular, para invisibilizar y desautorizar este espacio de articulación, la respuesta de la población frente a los llamados, sobre todo el de abril y el de noviembre de este año, como la población acató el llamado a paro. Y aunque hay sectores que se benefician y han dicho que no hubo paro, la realidad fue que los que conocen a la 14 provincias del Cibao y sobre todo a Santiago, vieron el respaldo de la población. Y otro gran logro es que a pesar de que se le ha hecho creer a la población que en este país no hay razones para luchar porque todo está resuelto, la población llana, los hombres y mujeres del pueblo que día a día tienen que ver cómo se va deteriorando su calidad de vida, han estado de pie y han apoyado y asumido el llamado de la coalición. Así como los sectores empresariales y productivos, lo que son medianos y pequeños. Entonces, frente a ese monstruo donde se distribuyen recursos, se quiere criminalizar la lucha y la protesta. Y frente a los niveles de represión y planes criminales, la población ha seguido de pie. Y el compromiso nuestro como espacio de articulación es seguir articulando a nivel de la provincia porque mientras estábamos por barrio y por pueblo, el gobierno muy fácil lograba convencer a la gente. Pero cuando se hacen articulaciones, como en este caso ha logrado la coalición, para reclamar a nivel de la región sus demandas, el gobierno tendrá que hacer caso y tendrá que escuchar. Y estamos ratificando hoy también por la campaña que se ha hecho a nuestra disposición, que siempre hemos tenido para plantear los problemas y que se solucionen. Y que desde el gobierno, lo único que han hecho, cuando falta un día o dos para los llamados a protesta, entonces llaman a una supuesta reunión a puerta cerrada. Y entonces, otro gran logro que podemos mencionar es que hemos logrado estar de frente y de cara al sol, junto al pueblo. Y que aunque han querido desautorizar y desacreditar este espacio, sigue creciendo. Y para el año 2024 continuaremos nuestra lucha, nuestro compromiso. Y por eso todas las actividades que durante el mes de diciembre, ajustándolo a la cultura y a la costumbre de nuestro país, para no dejar caer eso, seguiremos esos niveles de articulación hasta que quienes tomen las decisiones entiendan que en este país hay hombres y mujeres y hay una población que necesita que esos derechos que ha conquistado le sean garantizados. Guanchi, háblanos de la utilidad que tiene. O la cajetera. La cabellatriz. La cabellatriz. Espérate, Guanchi. Espérate, Guanchi. Sí, ya está.